¡Qué hermoso día para tener una gran aventura en tu propia isla de Sodor! Ven y juega minijuegos emocionantes conmigo y mis amigos en trenes de juguete asombrosos que cobran vida mágicamente. Colecciona juguetes geniales para construir y personalizar tu propio tren de juguete. ¿Tienes todo listo para comenzar? ¡Nosotros sí! ¡Nos alegra volver a verte! ¡Me encanta! Elige tu locopi... ¡Cordon! ¿Qué camino quieres seguir? Hacia la derecha lleva hasta... El puente rodante. A próxima parada, las cocheras de Tidmouth. Estamos impacientes por comenzar. Usa la rueda para girar las vías. ¡Excelente! ¡Buen trabajo! ¡Nos hace muy felices poder ayudar! ¡Buen trabajo! ¿A dónde vamos ahora? Hacia la derecha lleva hasta... La cantera de lava. Hacia la izquierda lleva hasta... La loca montaña rusa. ¡Oye! ¡Compitamos hacia la cantera! Hacia adelante lleva hasta... Estación Knutford. Hacia la derecha lleva hasta... La cantera de lava. ¡Oye! ¡Compitamos hacia la cantera! Hacia la izquierda lleva hasta... La granja de cerdos. Hacia la derecha lleva hasta... La cantera de lava. ¡Oye! ¡Compitamos hacia la cantera! ¡Nos encantan las competencias! ¡Veamos quién es el más rápido en una emocionante competencia a través de la cantera! ¡Toca lo más rápido que puedas! ¡Hasta la derecha! ¿Qué camino quieres seguir? Hacia la derecha lleva hasta... La central vaporosa de Sodor. Hacia adelante lleva hasta... El gran puente. ¡En marcha hacia el gran puente! Hacia la izquierda. ¡En marcha hacia el gran puente! ¡Lo tienes! ¿Puedes ayudar a la locomotora a saltar el gran puente? Toca los botones lo más rápido que puedas para poner en marcha a tu locomotora. ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Me encanta! ¿Qué tipo de vagón debemos ayudar a tirar? ¡Genial! Ayuda a los pasajeros a cargar su equipaje. Arrastralos de uno en uno hasta el cuadrado del mismo color. ¡Buen trabajo! ¡Genial! ¡Ja! ¡Nos hacen muy felices poder ayudar! ¡Oh, no! ¡Parece que algo está bloqueando las vías! ¡Fue de genial! ¡Genial! ¿A dónde vamos ahora? Hacia adelante lleva hasta... La granja de cerdos. Hacia la derecha lleva hasta... La montaña acuática. ¡Hacia la montaña acuática! Es una montaña acuática silvestre. Debemos evitar esas rocas. ¡Genial! ¡Así se hace! Arrastra a la locomotora hacia la izquierda o hacia la derecha para esquivar las rocas. ¡Genial! ¡Nos encanta tu tren de juguete! ¡Estamos cerca de la granja de cerdos! ¡Vamos! ¡Hacia la derecha estamos cerca de la granja de cerdos! ¡Vamos! ¡Hacia la izquierda estamos cerca de la granja de cerdos! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Algunos cerdos se han alejado de la granja! ¡Fue genial! ¡Se salió de las vías! ¡Ah! ¡Me encanta! ¿Qué tipo de vagón debemos ayudar a tirar? ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¿Qué camino quieres seguir hacia adelante? ¡Lleva hasta la cantera de lava! ¡Hacia la derecha lleva hasta... ¡Cocheras de Tidmouth! ¡Oye! ¡Compitamos hacia la cantera! ¡Nos encantan las competencias! ¡Veamos quién es el más rápido en una emocionante competencia a través de la cantera! ¡Toca lo más rápido que puedas! ¡Buen trabajo! 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 ¡Nos encanta tu tren de juguete!